Bueno, buenos días a vos, a todos los televidentes. Vivo prácticamente acá, me queda de paso para ir para el campo y bueno, ahora tenía que esperar una hora y vengo a charlar con los chicos, somos todos amigos, amigos de Esteban de toda la vida. Y bueno, es un lugar que a uno que le gusta el automobilismo disfruta estar en este lugarcito, que están todos los fierritos justos, las cosas bien prolijas y bien hechas. Y bueno, acá estamos. Prácticamente me la paso por acá, además, Tomás ya van dos años que corren los mil kilómetros con el auto de Arduso, tienen un cuarto y un tercer puesto y bueno, nos sentimos bastante. Tomás hizo un año en TC Pista con el equipo Esteban, nos sentimos muy integrados al equipo. Tenemos la suerte, prácticamente el 90% de los chicos son de acá de Chacabuco, tenemos a Martín y otros chicos, el motorista que son de Chivilcoy, pero vienen del grupo acá. Y bueno, tiene un prestigio ya el equipo de Esteban dentro del automobilismo nacional. Te diría que casi trasciende un poco porque además están representando una marca Renault, que es muy importante. Ayer Facundo salió campeón ya en el TC 2000, ahora tenemos que hacer esa fuerza para ver si podemos traer el campeonato. El año pasado se escapó por 0.25, pero bueno, esperemos que este año se pueda llegar a dar y si no, creo que todos los chicos se tienen que dar conformes porque han puesto todo para que se dé. Y bueno, a veces se depende un poco de la suerte y el destino. Yo corrí a otro estilo, cuando corríamos nosotros era más campechano, tal vez Patita era un poco más profesional porque se hacía el auto de él, yo siempre fui chofer prácticamente y tuve la suerte de estar con gente que por ahí no le importaba lo que rompiese, sino que anduviese bien, que íbamos a disfrutarlo. Y bueno, hoy en día el autonorismo se ha hecho sumamente competitivo, sumamente profesional. Yo veo al nivel que trabajan acá y bueno, por eso que me gusta estar, porque me gusta mirar todas las cosas y la tecnología nueva que hay. Hoy en día ya está todo muy estudiado, todo muy bien. Y sí, por ahí alguna cosa me preguntan, ¿cuántos kilómetros hay al circuito que vamos? No más que eso. Gracias.